¡Adiós! Pero en la casa y gente no olvida Que no se acuerda ya de pensar Pero en la casa y gente engañada Te aplauden todo lo que le dan Oh mi amor, todo lo que dices oro Oh no, no, lo único es tu amor Oh mi amor, todo lo que dices oro Oh no, no, lo único es Si algún día nos dieran la llave Ya no tendríamos que confiar Si algún día nos dieran las puertas Que no te imaginas saber la verdad Oh mi amor, todo lo que dices oro Oh no, no, lo único es tu amor Oh mi amor, todo lo que dices oro Oh mi amor, todo lo que dices oro Oh mi amor, todo lo que dices oro Si algún día nos dices oro Oh mi amor, todo lo que 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 dices oro ¿O mi amor, todo lo que dices oro? Oh mi amor, todo lo que dices oro Aire de todos Aire de todos Aire de todos Aire de todos Mi amor Todo lo que brilla el sol Aire de todos Aire de todos Mi amor Todo lo que brilla el sol Aire de todos Aire de todos Aire de todos